¿Qué onda banda? Yo soy Chale García y esto es Desde la Tercera En el día de hoy les voy a hablar acerca de una noticia que surgió hace algunos minutos a través de las redes sociales de WWE Y es que nos confirman que Bayley se encuentra lesionada, así es, Bayley se ha lesionado durante uno de los entrenamientos Preparándose para lo que ya sabemos iba a tener en Money in the Bank, su lucha en contra de Bianca Belair Y vaya que esto es un conflicto bien grande porque si nos damos cuenta SmackDown actualmente no cuenta con mujeres con la credibilidad necesaria para enfrentar a Bianca Belair No tenemos a nadie, ¿Esto qué nos quiere decir? Que tienen que recurrir a talento de NXT Y yo sé que esto puede parecerles muy complicado y muy negativo a muchas personas, pero es una realidad SmackDown no cuenta con mujeres con credibilidad para ir por el campeonato actualmente De esta manera no le puede competir quizá al roster femenil estelar de Raw Que si bien también tiene algunos detalles creo que está mejor conformado En este caso creo que sí es un problema bien grande porque tienen que reaccionar rápidamente a lo que van a hacer de cara al regreso del público Recordemos que el público regresa a SmackDown la próxima semana y tienen que preparar algo bien interesante Para poder construir lo que es mayormente SummerSlam en el mes de Agosto Así que personalmente creo que la mejor decisión es que suba alguien de NXT Que aparezca el día de hoy en SmackDown y que de esta manera se confirme una lucha que sí va a tener Bianca Belair contra Bayley en Money in the Bank ¿Quién es la indicada? Para mí, ya lo había comentado, Io Shirai debe subir rápidamente al roster principal Es su momento, es el tiempo necesario para que lo haga y de esta manera poder dar un golpe fuerte dentro de la división femenil de WWE Lo que nos comparten en el comunicado que presentan a través de redes sociales es el siguiente Bayley se lesionó entrenando para su lucha de WWE Money in the Bank y estará fuera de acción aproximadamente 9 meses Esta noche en SmackDown se anunciará a quien tomará su lugar en la lucha en contra de Bianca Belair Así que sabemos el detalle, son 9 meses los que se va a perder Bayley Y esto es súper complicado porque digamos que de alguna manera ella era de las cartas fuertes y de las caras que tenía WWE en la parte femenil Así que veamos qué es lo que sucede, veamos qué nos presenta SmackDown el día de hoy Y quién va a ser la nueva rival de Bianca Belair en Money in the Bank Porque claro que va a haber una lucha en Money in the Bank Va a ser bien compleja esa situación Espero no lo hagan como comúnmente lo hacen Una batalla real, sacas a alguien random, es de transición Y esperas a que Sasha Banks vuelva para SummerSlam Espero no lo hagan así Lo ideal es que suba a alguien de NXT y lo ideal es que esa luchadora sea Io Shirai No hay para más, es el momento que tiene que suceder Otra situación que podría ocurrir es traer a alguien del roster de Monday Night Raw hacia SmackDown Vamos a suponer que ok, no llega nadie de NXT Lo de NXT lo dejamos hasta que se dé el draft Y vamos a poner una batalla real esta noche en SmackDown Tenemos a las participantes que son parte de SmackDown Pero qué les parece si apareciera alguien de Raw Y en este caso creo que lo ideal sería que esa luchadora fuera Shayna Baszler Porque de esta manera no matas lo que están haciendo en la parte estelar con Charlotte, Asuka y Rhea Ripley Eso creo que podría ser algo muy interesante Tomando en cuenta también que Shayna Baszler no está en el Money in the Bank Y podrían decir ok, pero tiene una historia con Alexa Bliss No hay problema, esa historia no te va a llevar a ningún lado Y lo que necesita SmackDown y WWE en este momento Es tener a una rival con credibilidad para enfrentar a Bianca Belair en Money in the Bank Ok, y podemos decir la carrera de Shayna Baszler en estos momentos está por los suelos Es una realidad, se le ha manejado muy mal Y más con toda esta historia que tiene con Ajax Pero no hay que olvidar que fue dominante en NXT Y no hay que olvidar que también tuvo un gran dominio dentro de una cámara de la eliminación Ella lo que necesita es un empuje y una oportunidad para volver al plano estelar Un plano estelar que sabemos puede aprovechar de muy buena manera Por más criticable que sea su estancia durante el roster principal Así que podría ser lo ideal para de esta manera volverla a poner over Y tener a una rival con potencial para Money in the Bank Creo que la lucha entre Shayna Baszler y Bianca Belair podría ser algo muy interesante Y a partir de ahí podría comenzar algo muy interesante con Shayna Baszler Tomando en cuenta que necesita en este momento una luchadora para enfrentarla Ni Liv Morgan, ni Carmela, ni Natalya, ni Tamina tienen la credibilidad actual para enfrentarse a ella Y no sería interesante ver solamente una retadora de transición Sino ver algo realmente importante Porque sabemos que WWE le va a apuntar algo grande de cara a SummerSlam Así que necesitamos algo interesante en estos momentos Además de que hay que recordar que tanto Bianca Belair como Shayna Baszler tienen una historia en NXT Así que no sería una lucha ni una rivalidad que surgiera de la nada Hay un porqué y hay muchas cosas de por medio dentro de esta lucha Que pudieran tener quizá en Money in the Bank Esto es lo que ha generado la lesión de Bayley Porque es más complicado de lo que se pensaba Son nueve meses los que se perderá Así que necesita una rival que realmente pueda enfrentarla Esta es la noticia del día de hoy La noticia de hoy viernes previo al episodio de SmackDown El último episodio de SmackDown directamente desde el Thunderdome Así que va a ser bien interesante lo que ocurra Y pues ya lo saben, aquí les estaremos informando Recuerden que en la noche tenemos el pocho para hablar acerca de la confirmación Que tengamos con esta luchadora que enfrentará a Bianca Belair en Money in the Bank Bueno, ya lo saben, yo soy Charly Yo me despido, nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!